Muchas gracias por venir. Llegaron ayer... Antes de ayer. Antes de ayer. O sea que este es como el principio de esta parte de la campaña de Oscar para ustedes. El inicio. El inicio. A mí me parece una cosa muy interesante el cambio de percepción que está habiendo con relación al cine chileno en los últimos 4 o 5 años. Podría decir a partir de no, de no a esta parte, un poco por el trabajo de Pablo y Juan, de la Raín. También, por supuesto, Sebastián Lelio, hay un antecedente a la nominación de ustedes que es, por supuesto, Historia de un Oso. Historia de un Oso, claro. Pero tanto no, como Historia de un Oso, como Bestia, hablan de un mismo periodo histórico. Y hablan de circunstancias con aspectos comunes. Claro. Digo, ¿ustedes creen que hay una conexión más allá de que hay un colectivo creativo en Chile que se conecta? Digo, ¿pero hay una conexión en cuanto a los contenidos en sí mismos? Sí, claramente hay una conexión entre estas temáticas. Somos un país que está marcado por la dictadura. Pero creo que la conexión que hay también, que es muy valorable, es que Pablo Larraín, Gabriel Osorio también, tratamos de abordar esta temática desde otro punto de vista. Absolutamente. Entonces, Pablo Larraín lo hace, lo hizo también en Tony Manero, que es una peli que no quedó nominada, pero es una gran película que aborda también la vida de un personaje que en el fondo está no vinculado a ninguna célula política, sino que en el fondo nos sitúa dentro de esta época, pero no necesariamente va a hablar de Pinochet. Sí, absolutamente. Entonces, pasa lo mismo en Historia Un Oso, pasa lo mismo en No, bueno, en No está más claro la salida hacia la democracia. Y en el caso nuestro, ocupamos el dispositivo de esta mujer para hablar acerca de la maldad, entonces también es otro punto de vista. Es de lo inhumano en algún lugar. Creo que sin duda... Es lo que nos separa a nosotros de las bestias. Y creo que eso nos une y creo que también inspira. Cuando yo empecé a ver que estos realizadoras y realizadores, con sus trabajos, abordaban esta temática desde otro punto de vista, obviamente uno se inspira y trata de abordarlo también desde otro lado, distinto a ellos, pero creo que esa búsqueda finalmente nos hermana. ¿No, Teo? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Hugo. Hay una coherencia en los contenidos en relación a la dictadura. Fue muy fuerte para todos, hasta el día de hoy. Sí, por supuesto. Y de hecho, cuando uno mira los proyectos de Latinoamérica que corran la carrera de los Oscars, están relacionados con la memoria. No quiero hablar de un periodo específico, pero sí con la memoria como hecho colectivo. Uno podría hablar de Roma, que representa a México, o el secreto de sus ojos. Yo fui productor del secreto de sus ojos, con lo cual digo, doy ejemplos de películas de diferentes países que trabajan sobre eso, o sobre la identidad, que es el otro gran tema que el cine latinoamericano presenta. Ahí es donde entra una película como Una Mujer Fantástica, por ejemplo, una película sobre la identidad. Que tiene algo político muy fuerte también. Absolutamente. Desde el lado del género, del género, ¿no es cierto? Pero es algo político que sin duda nos cala hondo hasta el día de hoy. Otra característica que es importante es stop motion. Una de las cosas que pasa en la categoría es que hay stop motion. No digo que durante años fue pensado como algo del pasado, pero stop motion ha tenido un regreso muy interesante y muy potente en los últimos 5 o 6 años. Es que claro, tiene que ver con lo análogo. La vuelta a lo análogo, si bien estamos ocupando instrumentos digitales para capturar, pero lo artesanal creo que en lo personal a mí me aproxima mucho más a la historia y uno va viviendo cada uno de los objetos, construyendo los objetos, construyendo los personajes. En el caso de Bestia, aquí tenemos el personaje. Entonces, claro... Me da mucho miedo. Si ven el corto es como increíble, es tenebrosa. Esta mujer fue hecha por 6 personas más o menos, incluido yo. Y creo que cuando las estábamos construyendo, íbamos pensando y reflexionando acerca de este personaje y todas las capas de lectura que ella representa para todo un país, en el fondo. Porque nosotros, obviamente, es uno de los seres más malignos que existió en la historia política de Chile, pero estarla construyendo creo que nos acercó un poco a esa oscuridad de la que nosotros estábamos hablando. Y no es empatía, porque funciona de otra manera, es observación. Sí, creo que es distinto a estarla modelando desde un ordenador, desde un computador. Que como objeto. Como objeto y tomando decisiones estéticas a partir de la manualidad y del fondo del tacto. Entonces, ese tacto creo que a nosotros nos hace también aproximarnos mucho más a la historia y hablar más desde ahí, desde ese tacto. Me pone muy feliz que realmente que Bestia esté en esta carrera. Muchas gracias. Implica que va a haber cada vez más gente viéndola y entendiendo y sabiendo cosas que a lo mejor, antes del corto, no la tenían en el radar. Les hago la última pregunta y es, ¿este año es un año especial para los Oscars? Por un montón de razones, volvemos de la pandemia, algunos cambios cuestionados en los premios. Pero mi pregunta es un poco más simple. Por primera vez se le pide a la audiencia que vote cuál es su película favorita del año. No es un Oscar, sino es un premio especial. Entonces, estoy con ganas de preguntar a la gente si tuvieses que hablar de películas de otra época, las películas que te formaron, ¿qué película votarías? No tiene que ser contemporánea, no hace falta que sea contemporánea. ¿Qué película votarías de la historia del cine para decirle, bueno, le voy a dar un premio a una película que a mí me representa algo? Aunque haya ganado premios antes. Pero tiene que haber estado nominada. No, no lo he nominado. El Cúric, La Garanja Mecánica, El Resplandor. A mí me gustó mucho Holy Motors. Leos Carax, algo muy extraño, pero tiene que ver también con mi trabajo un poco. Entonces creo que, pero claro, son películas que a lo mejor son de una naturaleza más independiente, con harto presupuesto. Pero por eso le tenemos que dar premios. Sí. Justamente. Y creo que, bueno, Drive My Car de este año. La película de René La Luz. Fantasy Planet, sí. Uy, qué buena que es. Drive My Car, creo que este año... Sí, hay cosas buenas, qué buenas películas. Qué lindo que es el cine. Perdón. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias. Un placer. No, un placer. Un placer y... Muchas gracias. Lo bueno después de Una Mujer Fantástica y Historia Nosa es que sabemos que es posible. En otras épocas era como parecía tan lejano y hoy sabemos que es posible. Y además tienen a este individuo que trabaja que es una bestia. Sí. Este individuo de la marina. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Somos amigos hace años. Ya estar acá es importante para nosotros. Es importante y para mucha gente que no tuvo voz durante mucho tiempo también. De hecho, siento que ya estuve aquí alguna vez. Un deyabú. Un deyabú. Un deyabú. Un deyabú. Ahí nos dicen a otra gente. Bueno, les súper agradezco. Muchas gracias. No la de... O sea, yo... Porque me da mucho miedo cuando... Creo que eso es parte del efecto también. Tratar de generar esa lejanía con esa actividad. Ese kabuki. Es un kabuki. Total, absolutamente. Un deyabú.